Hoy estoy alucinado porque veo en mi futuro En las manos del bebé es tú Yo jamás tenía la esperanza de volver Al amor por él En una carretera con la vida nueva Me despido a donde Todo se va, todo se olvida Las piedras se ríen por una mujer Todo se va, todo se olvida Las malas rutinas por una mujer Por una mujer Que se escuche desagradito sin miedo Ella sí llegó como un cohete Y me sigo en el mismo círculo de mi alma Yo con tantas penas y dolores Demasiado la veía más como un fantasma Y una voz del cielo Desperto el deseo Y me llevo a donde Te quiero ir Todo se va, todo se olvida Y a las piedras se ríen por una mujer Todo se va, todo se olvida Las malas rutinas por una mujer Por una mujer Todo se va, todo se va, todo se olvida Todo se va, todo se olvida Por una mujer Por una mujer Por una mujer Muchísimas gracias, muy buenas noches Quiero que también le den un fuerte aplauso a mis músicos que me acompañan aquí esta noche Que se escuchen un aplauso Muchas felicidades, muchas cosas buenas para el nuevo año 2009 Que la pasen rico de lo que diga todo, se me portan bien Y si se van a portar mal, me dan una llamadita, ok? Te quiero, buenas noches, gracias!